Mi nombre es Ramos Fernández, 30 años, ingeniero industrial dedicado a la automoción profesionalmente. Tengo la suerte de poder dedicarme a lo que me gusta. En este caso estoy como formador técnico y personal de asistencia técnica a cocinarios. Y bueno, es mi pasión, es a lo que me he querido dedicar siempre, por suerte lo he conseguido. Y esto de todo esfuerzo merece la pena, al final yo creo que es verdad, es un hecho. Yo lo he conseguido, si yo lo he podido conseguir, lo puede conseguir todo el mundo. Y nada, estoy aquí para dar caña. ¿Por qué estoy aquí? Pues básicamente porque es mi pasión, es mi hobby, es lo que siempre he querido hacer. A mí lo que me gustan son los coches, a mí lo que me gusta es la técnica, a mí lo que me gusta son los coches clásicos. Y esto es la mejor manera de hacerlo, es nuestro hobby y encima lo bueno es que puedo compartirlo con mis amigos, que la gente que estamos aquí en mi entidad son amigos, son lo mejor que, o sea, sin amigos esto no hubiese sido posible. Y encima además estamos haciendo todavía más amigos en Facebook, en redes sociales. A mí me sigue flipando la cantidad de gente que contacta con nosotros, la cantidad de gente que dice que quiere hacer lo que hacemos nosotros. Hubo un caso de un chaval que dijo que quería ser como nosotros, que éramos su motivación. Y a mí eso me flipa. Y ya solo con eso lo que quieres es seguir, seguir aprendiendo, seguir compartiendo y seguir disfrutando con todos los demás. ¿Cuál es mi especialidad? Bueno, que mucho abarca, poca aprieta, intento pegarle a todo, pero yo creo que soy mejor, digamos, en lo persistente que soy. Me gusta todo lo técnico relacionado con el mundo de automoción, sobre todo la mecánica. Aparte de la electricidad me da un poco más de miedo, pero lo bueno de este grupo es que como hay mucha gente que sabe de muchas cosas, al final el que más aprende es uno mismo. Y yo creo que mi especialidad, pues ahora mismo, dejando a la parte técnica, mi especialidad, digamos, que son las redes sociales. Porque estoy aprendiendo un huevo de todo esto y sobre todo también dicen de vídeo, de imagen, de todo esto. Pero lo que es el apartado técnico yo lo centraría más en mecánica sobre todo. ¿Cómo veo el grupo? Pues sinceramente yo lo veo espectacular. Yo creo que una de las cosas que nos diferencian de otra gente que pueda hacer esto es, punto uno, la pasión que tenemos, porque esto es pasión. Pero claro, pasión puede tenerla mucha gente. Pero sobre todo lo que yo creo que nos diferencia es la formación. Somos gente muy informada, somos gente que quiere compartir lo que sabe, que eso yo creo que es fundamental. Y somos gente que quiere hacer lo que está haciendo, quiere seguir avanzando, quiere aumentar su calidad, quiere aumentar la diferenciación con los demás. Todo sin ánimo de lucro, porque al final esto es sin ánimo de lucro. Vamos, compartimos todo lo que sabemos sin ningún beneficio económico, pero sí personal. Entonces estamos aprendiendo mucho y cada día que venimos aquí, cada día que pasamos las redes sociales y hablamos con cada vez más gente, seguimos aprendiendo y yo creo que eso es lo fundamental de todo esto.